Buenas tardes, soy Isolta López Méndez, dirigente de la Alianza Campesina. Estoy denunciando al gobierno Rodrigo Chávez que nos ha tenido engañados por mucho tiempo, más de un año ya nos lleva de que queremos negociar con él, que nos manda al INDEL, que negociemos y nada, no nos resuelve nada de la problemática que tenemos nosotros los negociamientos. Entonces ayer tuvimos una movilización, lo que nos sale de él es con que tenemos que acercar todo lo que él dice o no hay negociación. Entonces denunciamos a este gobierno represor, este gobierno que solo nos agrede, nos mata gente, lo denunciamos, este no es el gobierno que esperaba. Un día le dimos el voto, ahora no nos quiere atender a nosotros, porque lo que pudimos tener en su momento. Y aquí vamos a seguir en la ruta y al final. Buenas tardes, mi nombre es Anselmo Niño Morales, miembro de la Alianza Campesina del Norte, venimos desde la zona de los chiles y queremos manifestar públicamente la molestia que tiene todo este grupo de personas campesinas, por la actitud que ha tenido el gobierno. Una actitud prepotente, una actitud arrogante, donde no ha querido aceptar las propuestas de nosotros. Desde el sector de los chiles nos movilizamos ayer y después de haber estado todo el día esperando que llegáramos a algún acuerdo, él rompió la mesa de diálogo porque dijo que si nosotros no aceptamos las condiciones en las que él hablaba, en las que ellos proponían, no había ninguna negociación. Y entonces rompió la mesa de diálogo. Esta es una muestra de las más de 500 familias que formamos la Alianza Campesina. Y esta pequeña muestra son personas que el día de ayer están aquí pasando grandes necesidades, pero están con toda la intención de seguir luchando porque la necesidad de las tierras para poder vivir y trabajar es grande. ¡Te digo que la gente no se puede vivir y trabajar es grande! ¡Te digo que la gente no se puede vivir y trabajar es grande!